¡Suscríbete al canal! 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 La verdad es que después de la guerra, mucha gente que se había separado de su familia pudo reencontrar a los suyos. Pero hoy en día prácticamente no queda nadie desaparecido que se pueda encontrar. ¿De quién se trata? Mire, le tengo aquí apuntados todos los datos. Es doña Úrsula Abad. O sea que estamos buscando a una tía de su mujer. Exactamente. ¿Y esta dirección? Bueno, se supone que vivió aquí antes de la guerra. Muy bien. Empezaré por la parroquia más cercana y las de Arganzuela que no cogen demasiado lejos. Muchísimas gracias. Haré unas llamadas. Si tengo alguna noticia me pondré en contacto con usted. Que si me firma aquí estoy de canalizo. Así ya me marcho, que hasta Salamanca todavía tengo un buen rato. Ya verá cómo van a estar encantados. Con decirle que de 5 años a esta parte hay más de 150 de estas por toda España, me tiene que firmar largos. Es lo mejor para el niño. Hacer como que él es normal. No es el camino más bondadoso. Debe ser internado en un colegio especial. Con sui generis, don Manuel. Rafaelín tiene que convivir con sui generis. Ya te he dicho mil veces que hay que guardarlo por si acaso. Es mejor que esperemos a final de curso, por si hay que arreglar más cosas. ¿Pero por qué eres tal café? Un café no, tío. Realista. Viendo en casa gente como Dorta es como para desconfiar. Pero el otro día sus amigos decían ya algo de un arma de fuego. Una pipa detrás de un seto o algo así. Todos mis sueños de juventud se fueron por el desagüe. Junto con los pelos de mi flequillo. Pues ya están instaladas las 6 cámaras, don Rafael. Se controlan a través del ordenador portátil. Las imágenes se guardan en el disco duro. Las cámaras tienen sensor de movimiento. Solo graba cuando pasa algo por delante. Bueno, si no necesita nada más. Yo he sido contable toda mi vida. Pero ahora estoy en el paro. Hicieron un error en mi empresa y me echaron a la puta calle. ¡Como un perro! No lo has entendido. Verás. Chichi antes era como tú. Una estrella en bruto. Y tuvimos que cortar por lo sano. ¿Entiendes? Juan Carlos, para ser una estrella hay que sacrificar ciertas cosas. Con esa estrella en bruto. En primer lugar. ¡Haz! ¡Gracias!